...a trabajar y... Hola, 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 ¿cómo andan? Te presento al chico del barrio, soy un pibe de acá, del barrio José Muñoz. Mucho gusto. A mí me dijo que ustedes, ustedes tenían algo así como 70 y pico de años. Tan vieja parezco, ché. No, no, no. Oh, por Dios, ¿me da 70? No, mirá, Silvia, me da 70. Tengo 95. ¿Cómo 95? Para que sea pasable. ¿Qué está haciendo, barbito? Estuve buscando. ¿Qué raro? Este, despuntando el vicio y el trabajo, porque esta misma es parte de mi trabajo. Mirá, bien, 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 aceptando este momento de esta pausa que tenemos en el planeta, en la de nuestro cuerpo, en nuestra... ...el que más enca... primero en... ...digamos, nosotros, el restaurante, la parte gastronómica... ...la parte de espectáculo, fue la primera que se cortó. Me parece que a todos nos sirve para reflexionar. Veníamos vertiginosos, acelerados, hasta destructores del mundo que nos rodeaban. ¿Cómo estás, querido Luis? ¿Cómo estás, amigo pico? Acá va, barro, usando los instrumentos para podar. Porque como no hay muchas actividades que pueda hacer, bueno, por lo menos lo uso para podar, para trabar las puertas adentro. Una de fútbol. Los viejos clásicos de Bolívar y Carlos Paz. Fue un tremendo clásico, que siempre terminaban a las piñas. ¿Qué ganas de llorar en esta tarde gris? En su repiquetear la lluvia habla de ti. Remordimientos de saber que por mi culpa nunca, vida, nunca te veré. Me parece muy importante insistir sobre eso, de qué es lo que nos toca en este tiempo. Es el tiempo que nos toca y entonces tenemos que tratar de vivirlo lo mejor posible. Tenemos que venir porque las plantas necesitan cuidado, riego, se nos llena el yuyo y llega la época que nosotros tenemos trabajo interno. Lo que sí te digo es que me voy preparando con lectura apocalíptica, ¿no? Esta que la terminé, creo que la tomé hace un rato. Y esta otra también es otra apocalíptica más. Ya que estamos para ponernos en el... Porque si sucede cualquier cosa, uno tiene que estar preparado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenos días, bienvenidos. Acá estamos listos para informarlos. ¿Sofi, cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenos días, Marcelo. ¿Qué día primaveral? Primaveral, con mucho viento, lamentablemente, para lo que es justamente los incendios que han sido graves. Sí, 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 sí. Hicimos lo que fue el día de ayer en las últimas horas y durante toda la madrugada, Marcelo, en la zona de San Roque, preocupante las imágenes que se veían, la verdad, y lo que veíamos desde Villa Carlos Paz, más allá de las imágenes que nos llegaban del lugar, sino las imágenes que veíamos preocupantes. Sí, la verdad que muy rara la situación que estamos viviendo en este momento, justamente en distintos lugares, los bomberos se la pasaron durante toda la noche tratando de cuidar justamente a la gente, a los pueblos, a las localidades, distintas localidades donde va agarrando, porque verdaderamente tenían miedo de que el fuego siguiera bajando y afectara a las localidades. Todos en alerta máxima, la verdad que ha sido una noche terrible, y bueno, usted lo verá hoy en Villa Carlos Paz, el humo, la irritación en los ojos, la irritación en las fosas nasales, que bueno, entre todo el barbijo viene por lo menos a cuidarnos un poco, pero las cenizas, la verdad, es terrible lo que estamos perdiendo. Así es. Es la gran noticia a nivel nacional, Sofía. Así es, Marcelo. Ya vamos a profundizar sobre el tema de los incendios, por supuesto, ahora tenemos una información de último momento, que fue un hecho que nos preocupó a todos desde esta madrugada, a las 6 de la mañana. Luis Castana, el papá de Andrea Castana, esta vecina asesinada hace 5 años en Villa Carlos Paz, su cuerpo encontrado en el Cerro de la Cruz, un caso que todavía no se esclarece. Se impune. Se impune. Bueno, su papá esta mañana se armó con unas escaleras y se puso una soga en el cuello. Y un cuchillo también, ¿no? Y un cuchillo para defenderse, por si alguien lo quería sacar del lugar, gas pimienta en la mano, para pedir un petitorio, y se realizó un petitorio para el fiscal Masucci, intermediario por su abogado Nashi. Estamos ahora en contacto con el hermano de Luis, el tío de Andrea, Guillermo Castana. Hola, Guillermo, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Qué tal? Bueno, contanos un poquito cuál es la situación en este momento de tu hermano. ¿Sigue estando allí en tribunales? No, por suerte ya terminó. Bien. Hicieron caso a su pedido, así que ya acaba de bajarse. Quiero dejar claro que tenía así un cuchillo, pero el cuchillo no era para defenderse, sino para cortarse las venas si era necesario. Sí, es verdad, es verdad, es verdad, lo había dicho, lo había especificado que el cuchillo era para cortarse las venas. Bueno, menos mal que desistió. ¿Lo atendieron? ¿Lo atendió alguien de los tribunales? No, no, yo estuve hablando con el fiscal, con el abogado, con la gente de fiscalía, porque él no quería bajar de la escalera, pero bueno, desgraciadamente hay que llegar a estas instancias para que los pedidos se escuchen, ¿no? Para que pudieran ser escuchados y, bueno, finalmente fue atendido. Ya vamos a mostrar, por supuesto, las imágenes en las que el fiscal Masucci sale, en el que también sale y es atendido por Nashi, pero luego de varias horas, Guillermo, ¿no? Sí, estuvo toda la mañana, desde las 30 de la mañana o antes, estuvo ahí arriba y recién, recién, hace unos pocos minutos acaba de bajar, por suerte. Y por suerte no llegó a mayores porque estaba decidido a todo. Ya perdió, no sé, lo principal de su vida, así que ya no me importa mucho lo que pueda llegar a hacer él. Sí, por más que ya haya pasado, él estaba dispuesto a llegar a las últimas consecuencias, Guillermo. A lo que sea, con él, con él, sin herir a nadie, pero todo lo que tenía pensado era con él. Necesivamente hay que ser una especie de mártir en ese país para que se aclaren las cosas. Claro, claro. Lo bueno... O terminás muerto o terminás en la nada. Claro. Bueno, lo importante es que se ha visibilizado una vez más porque esto ha llegado, la información, bueno, lo que ha hecho Luis ha llegado hasta Córdoba, por lo menos a todos los medios de Córdoba, por lo menos todo el mundo se está enterando una vez más de que este caso no va ni para atrás ni para adelante y que necesitamos de que se active de una buena vez y saber quién fue el asesino de Andrea, ¿no? Sí, no puede ser que en cinco años y medio estemos en cero, estemos como al principio. Nosotros estamos seguros que acá hay un pie pisando la causa. No sabemos por qué o quién, pero no puede ser que en cinco años y medio no haya nada, nada, nada. ¿Alguien con poder sería? Y no sería extraño. A diario vemos ese tipo de cuestiones en este país, donde gente con poder o con dinero tiene la capacidad para manejar a la justicia. Claro, claro. Sí, la verdad que... Guillermo, vos en el momento de que tu hermano pensó en realizar esta acción, formaste parte de la organización, también estaban las amigas de Andrea, o fue algo que él tomó solo y lo realizó solo. No, no, solo, solo. Yo me enteré esta mañana cuando ya estaba arriba de la escalera. Cuando ya estaba en el lugar. Pero sí estaba decidido a lo que sea. Guillermo, ¿Luis tiene en algún momento apoyo psicológico? No, no, no. Es bastante duro para ese tipo de cosas. Claro, claro. Me imagino, ¿no? También vos como hermano y también como tío de Andrea, volver a remover toda esta situación hoy a la mañana, cuando leyeron el petitorio de todo lo que sufrió, y ver a tu hermano en esa situación desesperante, ¿no? Es que no es volver a revolver, es algo, desde hace cinco años y medio, Andrea era mi sobrina y mi aijada, para mí era como mi hija, mi primer sobrina ella. No es volver a revolver, estamos desde el principio, desde hace cinco años y medio, ahora es algo continuo que nos matilla la cabeza, día y noche. Y yo como tío y padrino, imagínate lo que pasa por la cabeza de mi hermano, ¿no? Claro, sí, me imagino, me imagino. Bueno, por lo pronto entonces, ha logrado en cierta forma el cometido de que todo el mundo vuelva a hablar del caso Castana, que está bueno, y bueno, gracias a Dios que tu hermano ha dimitido de ejercer algún acto que después, claro, contra su propia vida, ¿no? Sí, gracias a Dios. La verdad que sí, la verdad que sí, fue un momento horrible. Muy duro. Difícil, difícil. Te agradecemos porque, para que dejarnos tranquilos, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Si bien estuvimos hasta hace pocos minutos allí en el lugar, ya había sido recibido y también había recibido una copia, ¿no? ¿Cómo fue que se retiró y que pudo irse con tranquilidad en parte, por supuesto, Luis? Bueno, sí, se hizo un pedido formal y para hacer caso, repito, su pedido, ¿no? Claro. Y con eso ya como que le dio la tranquilidad de que le van a dar importancia a lo que estamos pidiendo desde hace rato, desde hace mucho tiempo. Que se mueva la causa. Sí, sí. Así es. Bueno, Guillermo, queremos agradecerte por contarnos un poco, bueno, nos quedamos un poco más tranquilos que Luis, está bien y que bueno, y que se siga, y está bueno que se siga hablando del tema para que sigamos metiendo presión a las autoridades, en este caso judiciales, para que se siga moviendo, para que la causa no caiga en la nada y que una buena vez por todas conozcamos. Porque el asesino está suelto y eso es grave para toda la sociedad. Seguro, seguro, eso es lo que tiene que entender la gente. Si es que alguien sabe algo, tiene algún dato, tiene que entender que los que hicieron ese desastre están sueltos y pueden volver a hacerlo sin ningún problema. Así es, tal cual, tal cual. Para nosotros es muy importante la prensa, porque imagínense lo que sería este país sin la prensa. Tal cual, tal cual. La mayoría de los casos que se esclarecen es gracias a la prensa. Es por la presión, sí, tal cual. No a la justicia, seguro. Tal cual, tal cual. La presión mediática. La presión mediática. Sí, Guillermo. Seguro. Que lo que hacemos es tomar la voz de la gente, justamente, de visualizar lo que la gente pide, ¿no es cierto?, en este caso, en el caso Castada. Yo les agradezco mucho. Por favor, Guillermo, agradecidos a vos por comunicarte y, bueno, y ojalá que esto sirva para que la causa se empiece a mover de nuevo. Ojalá sea así. Nosotros sabemos que Andrea no va a volver, pero quería cerrar un círculo que nos come la cabeza. Sin lugar a dudas, me imagino que sí. Guillermo, ¿se quedan un poco más tranquilos o conformes de esta manera, después de que Nayci también dijo que se hicieron más de mil estudios de ADN y que tiene una hipótesis bastante cerca? Sí, sí. Esperemos que quede resultado el próximo ADN que se vaya a hacer. Que así sea, que así sea, que encontremos al asesino. Así es, muchas gracias Guillermo por la comunicación, muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo. Adiós. Ahí está entonces, Guillermo Castana. Los otros días, Sofía, veía en redes sociales que hablaban, justamente, me hizo acordar mucho del caso Castana. Es un posteo de alguien que dijo que los asesinos, que los que conocemos, justamente, son los que les salió mal, son a los que los agarraron, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos hay todavía dando vueltas sueltos en la sociedad? Que no se encuentran. Bueno, uno de esos sueltos que andan dando vueltas por el mundo, por esta ciudad, o por esta provincia, o por este país, es el asesino de Andrea Castana, que está suelto, que está suelto. Me vino a la mente justamente eso, Sofía, digo, uno de ellos es el asesino de Andrea Castana, sin lugar a dudas. Así es. Qué peligro para todos, ¿no? Qué peligro para la sociedad, porque el tipo que lo hizo... O los asesinos, porque bueno, está una de las hipótesis, por eso estamos esperando la nota que hablamos hace instantes con el doctor Nashi, de que hay un grupo de personas, ¿no? Y están sueltos, y que podrían seguir haciendo lo mismo. Porque no es un trabajo para que una sola persona lo haga. Sí, eso es lo que llama mala atención, sí. Un cuerpo es medio difícil moverlo, toda la logística que se hizo, durante toda la noche se movió al cuerpo, se movieron la ropa, la ropa que estaba arriba, la pasaron abajo, bajó toda una movida para despistar, para despistar también, yo recuerdo eso, y bueno, y ahí está el caso Andrea Castana, todavía impune, todavía no sabemos quién es, quién o quiénes son los asesinos. Como decía Guillermo, lamentablemente tuvo que hacer esto Luis para poder ser escuchado y atendido, en este caso, por el fiscal Masucci, ¿no? Bien, tenemos ahora nota con el comisario, Sofía. Cambiamos de tema, Marcelo, volvemos a hablar de los incendios preocupantes en todo Punilla, por eso estamos en contacto con el comisario Leonardo Paez Estelmach, jefe de las Despertamentales Nortes. ¿Cómo le va, comisario? Buenos días. Muy buenos días para ustedes, audiencia, ¿cómo estamos? Bien, Leonardo, cuéntenos cuál es la situación actual de los incendios en Punilla. Bueno, la situación actual es, hoy la ruta 38 de Capiz de Monte ha dejado el eje totalmente libre, en cuanto al tránsito, sin duda que con precauciones, ya no hacemos el tránsito guiado, como se hizo ayer, en horas del día, fue un corte total, después el tránsito guiado, bueno, ahora está libre la ruta, con las precauciones, sin duda, el fuego está en la zona alta, en el editorco, así que por el momento no reviste gravedad, ni posibilidad de que llegue a la zona baja y que nos cruce la ruta, creo que se evitó ayer, con un trabajo realmente incansable de los bomberos voluntarios de la provincia. Y lo que es la zona del pan de azúcar, lo mismo está en los cerros, así que todo es zona alta. Así que bueno, ese es el panorama que tenemos. Para destacar, ¿no?, que está lejos de la zona habitada, comisario. Es así, no tenemos, gracias a Dios, no tenemos riesgo sobreviviendo en el caso. Bien, 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 un arduo trabajo durante toda la madrugada de los bomberos, ¿no? Ha sido un trabajo arduo en toda la provincia, mucho más aquí en Punilla, donde muchísimos bomberos, policías, en la departamental de Punilla, como así también de la Dirección General de Caminera, trabajando bomberos en la extinción del fuego, policía de la departamental y caminera en la prevención, en los cortes de ruta, acompañamiento del tránsito. Así que realmente un trabajo arduo en tema de la evacuación, se hizo mancomunado, organizado y coordinado, policías, comandores voluntarios. Gracias a Dios, como ustedes saben, no hemos tenido que lamentar ninguna víctima, ninguna vida, sea de los pobladores, como así también de bomberos y policías. Sí, va en materia de... A vidas, gracias a Dios, hemos podido salir y de esos. Claro, claro. Complicada. ¿Cómo está la situación ahora de la ruta 38, comisario? Sí, la ruta 38 ya está libre en cuanto al tránsito, como dije recién, se puede hacer sin inconveniente, con las precauciones sin duda, policía caminera tiene la ruta a cargo, así que se está haciendo ese trabajo, no está cortada, está libre nuevamente. Bien. ¿La variante Costa Azul está cortada? No, la variante Costa Azul está libre, está libre porque todo lo que tenemos es la alta, el cerro. Bien. Bien, bien, comisario. La situación, entonces, por ahora está controlada, y lo bueno de haber recibido una ayuda por parte del Gobierno Nacional, ¿no? Sí, sí, ahora en este momento estamos aquí en el predio de Diosia, a la espera de funcionarios de la Nación, que vienen junto con los funcionarios de la provincia, gracias a Dios un apoyo permanente de la provincia hacia todos nosotros, de policía, bomberos voluntarios, así que bueno, es un recuerdo, sabemos que es la época del año, en cuanto a la temperatura, los vientos, la falta de lluvia, la sequía, y cuando la pastura hay una carga de combustible muy pesada, muy ardua, debido a la, hace más de 130 días, tengo entendido algo así, que no tenemos lluvia en la provincia. Bien. Complicada la situación, pero lo bueno de trabajar en conjunto los gobiernos, en este caso provincial y nacional, y también de esas localidades, porque, por ejemplo, en Capilla del Monte, trabajó el Gobierno Municipal para hospedar a las personas que fueron evacuadas, comisario. Sí, hemos trabajado con todos los intendentes de la ciudad y localidades afectadas, ellos también han tomado intervención, ayudándonos a alojar aquellos evacuados, nos han ayudado también con suministro de aguas y demás. Así que hemos trabajado en conjunto, sin duda, lo que nos atañe a todos. Bueno, menos mal, ¿no? Hay muchos, hay muchas, muchas peticiones en redes sociales, Leonardo, ¿usted sabe, tiene idea de que si eso es real, si los bomberos están necesitando distintas, digo, piden agua, piden colirio para los ojos, esas ayudas se pueden acercar? Porque hay como, en cierta forma, como una desorientación. Hay gente que luego no sabemos si la gente lo hace por ayudar o verdaderamente lo está necesitando, o si lo queremos hacer, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, mira, eso lo tendrías que hablar contigo, Concha. Bien. Yo no te podría decir, si lo estoy haciendo, no, la verdad no tengo conocimiento. Conocimiento, te hablo desde la policía, hemos sido suministrados de todos los elementos que nos harán falta. Bien. El jefe de policía, anoche, hasta últimas horas de la noche, hablando conmigo y hoy con su jefe, ponemos a disposición todo lo que hiciera falta, todo. Bien. En esa acción, todo. Que dentro de eso, era como una desorientación, remedio, lo que sea. Claro. Así que lo que hay en cuanto a elementos, comida, hidratación, para nuestra gente, la tenemos, gracias a Dios. Comisario, ¿cómo está en camino la investigación? ¿Ya se sabe si fue intencional estos incendios? Bueno, hemos tenido anoche la prevención de un sujeto, aquí en la rueda 38, kilómetro 89, un sujeto mayor de edad, de 34 años, en donde esta persona, según las características que nos habría brindado el dueño de campo, le habría prendido fuego, la persona sale del interior del mismo, se acuera el elemento probatorio, que ha puesto a disposición de la justicia en forma inmediata. Es un nombre oriundo de Charbonnier, según su dicho, venía caminando por las rutas para ver el incendio y demás, y bueno, de acuerdo a la característica que nos habían brindado, montamos el operativo policial y pudimos hablar con él. Ayer también hubo dos aprehensiones en el departamento de San Javier, en la Paz, en donde, en Paz, bien dicho, en donde, no, en la localidad de San José, discúlpame, con dos menores de edad, de 17 y 15 años, efectivamente, habrían prendido fuego en un campo, fueron avistados, fueron avistados, sacó al mismo por el personal policial que estaba haciendo la tarea de patrullaje, se llegan al lugar y seguramente salen a motocicletas con estos dos infectos. Fueron identificados, aprehendidos, y por estas discusiones de justicia y se les acuera el elemento probatorio y también que llegaban en su pertenencia. Bien. Bueno. La verdad que un amplio... Y lamentable, lamentable el accionar de estas personas, ¿no? Lamentable cómo continuar arruinando el monte. Les caerá el peso de la ley ahora. Sí, como yo siempre digo, en un sitio de palabras, la herramienta útil que es para nosotros, ustedes los periodistas, a difundir esto por los medios de prensa, a la gente, a hacer conciencia, ustedes tienen una idea, o si tienen una idea porque han estado en el terreno, hemos estado trabajando juntos ayer, lo que es el calor de las llamas, el caminar por los cerros, el caminar por las quebradas, estar horas y horas trabajando por la inconsciencia de aquellos que dan y pertene un fuego, especialmente el desgaste humano es impresionante, los daños materiales también, animales muertos y demás. Sí, sí, la verdad que es lamentable lo que se vive y la pérdida, ¿no?, de la flora y de la fauna del comisario. Sí, sí, los daños materiales, de los campos, las viviendas, los animales, el medio ambiente, todo este terrible daño que se trae. Comisario, se hablaba de que hace años que no se ve un incendio de tal magnitud, usted como jefe, como comisario, ¿cómo lo vio? Así, hace muchos años que no se ve un incendio tan, pero tan grande, la verdad, ¿sí? Año material, lo habremos visto en la década de los 90, los primeros años del 2000, pero en los últimos 10 años, yo no había visto algo tan grande, que dure tantos días, sin duda que el clima no nos está acompañando, y hay que, Dios nos mande la lluvia, lo más rápido posible, ¿no?, para poder estar bien. Sí, 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 lamentable. Comisario, le agradecemos, felicitaciones a usted, en representación de toda la departamental Punilla, por el trabajo que realizaron y continúan realizando. Bueno, yo le quiero agradecer a ustedes, y vuelvo a decir, aprovechar en el buen sentido de palabras, que están ustedes, para hacerles llegar mis felicitaciones y agradecimientos a todo el personal policial, de la departamental Punilla, departamental Chilín, que están trabajando desde el 15 de agosto también, y de las distintas departamentales que están, de los policías, que están trabajando en este arreno, a sus familias, como así también un abrazo, un saludo muy grande, a todos los bomberos voluntarios, que provean aquí la forma que trabajan y arriesgan su vida. Muchas gracias, comisario, muy amable. Le mando un fuerte abrazo y gracias, comisario. muy difícil, y sigue aún, bueno, gracias a Dios, lejos de las casas, viviendas, pero bueno, sigue activo todavía el fuego, necesitamos el agua, que supuestamente vendría esta noche, la madrugada. Anoche también hay mucha humedad, muchos tenían expectativas, pero bueno, seguimos esperando. Vamos a la primera pausa, Marcelo. Así es, y tenemos mucho más para compartir con ustedes, ya venimos. ¡Gracias! El programa Cerca Tuyo asiste a más de 8.700 familias carlospacenses. El gobierno de la ciudad continúa trabajando y apoyando a las familias carlospacenses que atraviesan diferentes realidades, además de las asistencias psicológicas, talleres virtuales, jornadas de vacunación en los barrios, controles permanentes y diferentes acciones de asistencia, algunas de ellas preexistentes y otras que comenzaron a aplicarse a partir de la pandemia por COVID-19. A través del Plan Alimentario Municipal, cada mes, más de 1.900 familias reciben una colaboración alimentaria, y son acompañados por asistentes sociales y profesionales del municipio. Por otra parte, se entregan los módulos alimentarios correspondientes al programa provincial PICOR y las salas CUNA, beneficiando a más de 2.300 familias, cuyos niños asisten a los centros infantiles municipales y escuelas públicas. Además, creamos la red online de acción social, en la que junto a clubes e instituciones, detectamos las diferentes necesidades que fueron surgiendo por la pandemia, y colaboramos con más de 4.500 familias que no pueden realizar sus tareas laborales, a quienes se les entregan alimentos no perecederos y verduras. Gobierno de la Ciudad, Municipalidad de Villa Carlos Paz. En Genesio, tenés una gran variedad de placares, diferentes modelos y colores para que encuentres el ideal a tu dormitorio. Desde 2 a 6 puertas, con bisagras o puertas corredizas, y de fácil armado. Vení a conocerlos en cualquiera de nuestras 6 sucursales, o por nuestra web www.geneciohogar.com. Aprovechá los descuentos especiales por pago en efectivo. Más acciones para afrontar la pandemia. El Gobierno de Córdoba inauguró el nuevo laboratorio para testeos PCR de COVID-19 en la sede Ceprocor de Santa María de Punilla. Allí se podrán realizar 470 análisis diarios, brindando mayor capacidad de respuesta en menor tiempo. Entre todos, podemos y hacemos más. En Carlos Paz Televisión, te cuidamos y nos cuidamos. Además de todas las medidas de seguridad para protegernos contra el COVID-19, también instalamos una cabina sanitizante en nuestras oficinas. Cumplimos desde el principio con todas las recomendaciones para que te sientas tranquilo y puedas seguir con tus trámites en Carlos Paz Televisión. Alerta de seguridad de Bancor. Es muy importante que estemos atentos a los fraudes y ciberdelitos. Desde Bancor, nunca, jamás, te vamos a solicitar claves ni datos de tus cuentas. Nunca compartas esas claves, datos y códigos de seguridad con nadie. Son secretos, personales e intransferibles. Para acceder a Bancón, solo hay dos formas. A través de la web www.bancor.com.ar O descargando la app Bancón desde Google Play o App Store. En redes sociales, seguí las cuentas oficiales de Bancor, identificadas con un tilde azul. Cuida la seguridad de tus cuentas. Más información en www.bancor.com.ar Farracentro tiene una gran barga de stock de metales para construcción. Todo en hierro y accesorios para herrería, chapas, alambres y tejidos. Consulta por presupuestos a este número de WhatsApp. 3541-231989 Farracentro, Avenida Cárcano, 822. El Consejo de Representantes comienza el nuevo periodo legislativo 2020-2021 con sesiones ordinarias todos los jueves a partir de las 18 horas. Recordamos que en el marco de la emergencia sanitaria, las sesiones se transmiten a través de las redes sociales oficiales para que todos los vecinos puedan seguirlas en vivo. Consejo de Representantes ¿Sabías que Defensa del Consumidor está en Carlos Paz? Gracias a la gestión de la Defensoría del Pueblo podés acercarte por cualquier reclamo a las oficinas de San Martín 555 de lunes a viernes de 8 a 13 horas. No dejes que te pasen por alto. Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz Farracentro tiene una gran barga de stock de metales para construcción. Todo en hierro y accesorios para herrería, chapas, alambres y tejidos. Consulta por presupuestos a este número de WhatsApp. 3541-231989 Farracentro, Avenida Cárcano, 822. ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado. 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles. 3. Alejalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa, en la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso. 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi. 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo. Ten en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda. Conectá todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet. Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi. Conectados por Wi-Fi. Conectados por cable. Siempre. ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado. 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles. 3. Alejalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa, en la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso. 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi. 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo. Tené en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda. 7. Conecta todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet. Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi. Conectados por Wi-Fi. Conectados por cable. Siempre. Barro Centro tiene una gran varga de stock de metales para construcción. Todo en hierro y accesorios para herrería, chapas, alambres y tejidos. Consulta por presupuestos a este número de WhatsApp. 3-541-23-1989. Farro Centro. Avenida Cárcano. 822. Salud. Salud. 1-943-1989. ¿Sabías que Defensa del Consumidor está en Carlos Paz? Gracias a la gestión de la Defensoría del Pueblo podés acercarte por cualquier reclamo a las oficinas de San Martín 555 de lunes a viernes de 8 a 13 horas No dejes que te pasen por alto Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles 3. Alejalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa en la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo Tené en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda Conectá todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi Conectados por Wi-Fi Conectados por cable Siempre Conectados por cable 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 Seguimos con más información aquí en Carlos Paz al Día y vamos a retomar el caso Castana. Así es, Marcelo, porque hay imágenes que trajimos hace instantes nada más. En el momento en el que Luis Castana, en este pedido que estaba haciendo con una sobra en el cuello y parado en una escalera, sentado en una escalera, pudo ser atendido, él quería ser atendido ahí afuera en la vereda. El fiscal Masucci, el secretario, lo invitaban a pasar para adentro, pero él quería que sea público, Marcelo. Yo pasé por ahí y había una custodia policial, también habían cortado la calle y estaba la gente de Defensa Civil también, ¿no? Estaba la gente del CEP, Marcelo. Ah, del CEP. La gente del CEP. Claro, que yo pensé que eran bomberos, pero claro, porque ahora el Cuerpo Especial de Policía pertenece a los bomberos. Exacto, estaba la gente del CEP desde el principio, desde temprano, por las dudas para asistir. Y sí, estaba cortada en últimas horas la calle, pero en el último momento, el primer tiempo, la Alisandro de la Torre. Pero en el primer momento estuvo habilitada. Sí, yo pasé por ahí, por el centro, y estaba Alisandro de la Torre cortado y me pareció ver gente de rojo, claro, eran del CEP. Eran los personal del CEP. Y bueno, una vez que fue recibido, salió el doctor Nashi, salió el fiscal Masucci, y vamos a ver las imágenes de ese momento. Antes pudo decir unas palabras a Luis Tórtolo, que estuvo en primeras horas, y luego vamos a ver ese momento en el que hablan sobre el petitorio. A ver. Acá está la cámara de Carlos Paz, quiero que le digas a la gente de Carlos Paz que marchó tantas veces por Andrea, lo que vos quieras. Mirá, yo en realidad no vine a hacer ninguna nota, ningún tipo de nota. Lo único que quiero es expresar lo que quiero. Le quiero dar un par de cosas al fiscal Masucci, y nada más. Vine a pedir, no vine a hacer ninguna nota, nada, nada. No quiero hablar de nadie, ni nada. Pero es algo que lo tengo que hablar con ellos, no con ustedes, lo que pidan. Después se van a enterar. Pedido. Carlos Paz, 25 de agosto del 2020. Primero, un contacto directo con el fiscal Masucci solamente. Me acaba de decir el fiscal, que lo ha entrevistado hace días, que está en contacto, para que nos podamos entender permanente con usted. Número dos. La posibilidad de mantenernos informados de los avances de las investigaciones. Algo que permanentemente está al tanto de todos los avances, y va a seguir, es el compromiso del fiscal, al tanto de todos los avances que existen en la causa. Tres, conocer las hipótesis en investigación con los fundamentos que la motivan. Hay cinco, delante del fiscal, cinco personas imputadas. Una de las personas está privada de la libertad actualmente por otros delitos en la unidad carcelaria de Bower. Cuatro, que los investigadores, la oficial principal, Bloch, Mariel Anaí, Julio Varelier y Eduardo Molina, continúen colaborando activamente en la causa, ya que son quienes la conocen desde el comienzo. Cinco, conformación de un grupo exclusivo y multidisciplinario, cuyos integrantes cuenten con capacidad y experiencia comprobable. Seis, posibilidad de acceso a la lectura de los expedientes de la causa a través del doctor Nayy. Siete, realizar las medidas procesales correspondientes para garantizar la no prescripción de la causa. Solicito que, y hay otro punto que me ha pedido el señor Castana que no lo mencione. Lo que sí quiero explicarle en representación de Luis Castana, a quien hay que comprenderlo, desde el dolor que está viviendo. Lo sabe, está en contacto permanente con el doctor Masucci, y va a seguir en contacto permanente con el doctor Masucci. Hay una serie de medidas ordenadas con anticipación, que se van a practicar en el día de hoy. No fueron ordenadas hoy, lo digo en presencia del fiscal y del señor Luis Castana. Con respecto al acceso al expediente, él, como cualquier querellante, va a tener posibilidad de acceder a todos los expedientes. Y el otro punto que me ha pedido que mantenga reserva, tiene que ver con medidas instructorias ya ordenadas con anterioridad, lo digo en presencia del fiscal, y que se van a llevar adelante hoy. Luis, ¿algún otro punto del petitorio? No, eso es lo que quiero. Muy bien. Algo... El 5 repito, lea a la... Con formación de un grupo exclusivo, lo he leído, y multidisciplinario, cuyos integrantes cuenten con capacidad y experiencia comprobable. Lo que quiero decir es que la fiscalía, que lo sabe el señor Castana, está trabajando con gente de lo más experimentada del Poder Judicial, que es la DIO. El señor Castana está pidiendo algo muy preciso, se lo traslado a través de este petitorio, en este momento el doctor Masucci. Un grupo especial de gente... Doctor, está bien, esto lo vamos a incorporar ahí, y obvio que te vamos a dar la respuesta que corresponda, ¿sí? Yo estuve acá adentro cuando estaba Francisco, y supuestamente la oficina esta era exclusivamente para Andrea, ¿no? ¿Es así o no? Como una cuestión de... de tener separado el resto de los casos. Bueno, yo entré una mañana y había una pila de expedientes en todo el escritorio de Francisco, y no eran de Andrea, eran de no sé quién, porque le estaba haciendo un favor a la fiscal Gómez. Antes de la feria, entré a la oficina, que estaba Ivana, y había un montón de expedientes, y ninguno era de Andrea. Luis, ese tema lo sale con vos. Bueno, otra. Molina estuvo más de dos meses sin vehículo, usando su vehículo y su combustible. Y yo escuché una conversación, mientras Ivana estaba hablando conmigo, suena un teléfono, y empezaron a hablar de la movilidad de Molina, y no había auto, no había auto, Molina no se podía mover. O usaba su coche o se quedaba en la casa. Eso lo digo yo porque lo escuché, lo escuché mientras Ivana hablaba no sé con quién. Y yo tuve y tengo una relación con Molina, y Molina no tenía vehículo. Dos meses sin vehículo, te abusaba su vehículo. Y pagaba su combustible, lo mismo que Julio Varelias. Nunca le dieron vehículos, nunca le aportaron un litro de combustible. Hay algo que me ha pedido el señor Castana. Que canalice a través de la fiscalía todas las inquietudes. Antes de leer este petitorio, lo he hablado con el fiscal Masucci, es trasladado verbalmente sin conocer el contenido, cuáles eran las inquietudes. Y por cierto, para que más hay un punto que se mantiene en reserva. Y más allá de esto, la idea es seguir trabajando en todo lo que la querella, el papá, considere que puede sumar a la causa y sea legalmente, profesionalmente posible. Total apertura de la fiscalía, frente a frente, él lo ha propuesto. Lo que falta de analizar para mejorar la performance se va a hacer. Hay toda la predisposición y a seguir trabajando firme. Castana, ¿y este creyente desde el punto de vista técnico? Eso lo sabe Luis, creo que, bueno, por lo menos, pero es una cuestión de seguridad. Te voy a tratar de hablar más fuerte para que me escuchen. Creo que tuvimos una charla productiva y a Firo también te di las explicaciones porque no habíamos tenido otras charlas. Lo que te digo es que quedamos en que siempre yo voy a estar a disposición como corresponde. Sí, 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 es lo que pienso. Yo quiero hablar con vos nada más, me quiero hablar con Iván. Me quiero hablar con Iván. Yo quiero que lea otra cosa, doctor. Vos vas a hablar conmigo y ya te dije que no necesitas pedir a ven. Eso lo dejamos en otro día. Después, esto que vos has querido hacer hoy forma parte de lo que yo te dije y que también charlamos. Es una cuestión empática de que vos estás sufriendo día a día la tragedia y la pérdida de tu hija. Así que vos, todo lo que vos quieras hacer, yo no tengo nada que opinar. Eso lo hemos charlado. Mi función es escucharte, informarte de lo que corresponde que yo te informe y que sigamos. Yo vine nada más a pedir lo que leyó el doctor. Nada más. Y quisiera que lea otra cosa. Perdón, perdón, perdón. Disculpenme. ¿Puedo decirme que le voy a hacer? No, no, no. Disculpenme. Bueno, eso es otro pedido. Luis, Luis. Yo quiero todo lo que me está diciendo. Para poder, para poder, para poder, para poder, para poder, para poder, lo que está escrito y firmado. Todo lo que está pedido es lo que está escrito y firmado. Si no, no me voy acá. Eso sigue, ¿eh? Doctor Masucci, Luis Castaner le ha hecho una serie de pedidos. ¿Usted va a firmar lo que le ha enviado? Cualquier consulta de los medios de comunicación respecto a esta causa se maneja por prensa de fiscalía general. Simplemente lo estoy hablando con Luis porque la pedido se llega de esta manera. Así que yo no voy a hacer ningún tipo de declaración en selección de la causa. Bueno, de todas maneras, está reclamando un avance tras cinco años de un crimen horrendo. Le vuelvo a repetir. Cualquier información respecto a esta causa corresponde que ustedes lo tramiten con prensa de fiscalía general. Voy a preguntar algo. Que la persona a la cual se le debe practicar el estudio genético puede tener algún grado de vinculación. La respuesta ha sido favorable, decretada con anterioridad. La identidad no se puede dar a conocer. Pero dentro de estas mil pruebas que se han hecho, ¿no han estado esas pruebas? ¿Cómo? Dentro de las mil pruebas que se han hecho de ADN, que me manifiesto usted, ¿no se dio con esta persona? No, por una razón muy simple. El juez de garantías de Carlos Paz entendió que no estaban dadas las condiciones para avanzar sobre esta persona. Pese a esa resolución, desde la querella seguimos insistiendo, se logró remover ese obstáculo y esto es lo que ocurre actualmente en estos días. Es decir, lo que pide Luis, que es muy atendible, ya está solicitado y ya está proveído favorablemente. ¿Sería una de las personas que estuvieron detenidas en un principio? No. Una persona llegada a uno de los detenidos. Que vive en Carlos Paz. Que vive en Carlos Paz. Cercano al círculo familiar. Puede ser. Doctor Nassi, en algún momento Luis dejó traslucir como que la causa está tapada, está pisada y no se avanza precisamente porque hay alguien intencionalmente encubriéndola. Yo les quiero decir algo con total honestidad fiel a 38 años de ejercicio en la profesión. Este hombre que hay que entenderlo, contenerlo, ayudarlo y acompañarlo desde acá, desde el Poder Judicial. Pero esta causa tiene varios cuerpos de expediente, a diferencia de otros hechos criminales. Todos los meses de enero de cada año se ha habilitado la Feria Judicial por disposición de Fiscalía General. Hay una oficina a propósito. Hay otros hechos criminales para atender la causa Castana. Más allá de que Luis dice que pudo haber visto otro expediente. Es decir, personal, exclusivo, abocado, estrictamente a la causa Castana. Pero como si eso fuera poco. Pero no se movió. Ha habido personal y todo, pero la causa no se movió. No, sí se movió y está en constante movimiento con más de mil cortejos de ADN. Si usted me dice, hay un día que no se haya movido, bueno, le puedo decir que estamos frente a un hecho grave. Ahora, doctor, un día no ha dejado de moverse. ¿Por qué tantos cuerpos de expediente se plantean? Porque se han tomado más de 200 testimonios, cuidadosamente, para que ustedes se den una idea. Luis Castana en el mes de diciembre entendió que un testimonio podía ser útil para la investigación. En menos desde Córdoba, es decir, fui anoticiado y en menos de una hora la Fiscalía ordenó la recepción, se tomó el mismo día el testimonio. Es decir, lo que propone el señor Castana se está viabilizando, se está trabajando. El hecho de que no demos con los autores materiales, con los criminales, con los depredadores, no quiere decir necesariamente que la causa esté parada. Todo lo contrario. Se lo dije en privado todos estos días. Tengo una hipótesis. Estoy convencido de que estamos frente a un crimen por encargo. Hay un autor intelectual y un autor material. Debemos trabajar artesanalmente y creo que se están manejando algunas hipótesis que no solamente van a dar sus resultados, sino que le va a devolver a este hombre la vida, la confianza. Ahora, doctor, después de cinco años, ¿cree todavía que se puede llegar a aclarar la causa y detener al responsable? Totalmente. La inmediatez en materia penal posiciona. Pero hay veces, como en este caso, cuando tenemos algún tipo de inconveniente en la recolección de la prueba, cuando se ha contaminado la escena del crimen, el transcurso del tiempo permite desarticular algunos obstáculos y llegar a la guerra. Si hubiera hecho la instrucción más rápidamente, si hubiera llegado a buen puerto antes del tiempo, ¿no? Yo le digo que se han cometido algunos errores en la etapa embrionaria de la instrucción. Pero de nada vale ponernos a llorar sobre los errores cometidos. Tenemos que trabajar activamente y en eso estamos. Bien, ahí estaba Nashi hablando, dando un poco de esperanzas también con respecto a esta línea de investigación, ¿no? Así es, Marcelo, destacando de que según ellos sí hubo avances de la causa, que la causa nunca estuvo frenada y que a pesar de que hayan pasado cinco años del femicidio de Andrea Castana, todavía se puede llegar a esclarecer este hecho que para muchos ya no quedaban expectativas, Marcelo. Tal cual, porque se cotejó con más de mil. Más de mil, más de mil. El ADN que se encontró en el cuerpo de Andrea Castana se cotejó con más de mil personas, ¿no? Resaltó el trabajo que se hizo en la localidad de Rosario, Santa Fe. Exactamente, en toda Argentina y dio lamentablemente negativo. Ahora sorprende esta línea de investigación que tiene el abogado Carlos Nashi, que habla de un autor intelectual y un autor material, ¿no? Que está convencido de esa hipótesis. Y que fue un asesinato por encargo. Y que fue un asesinato por encargo. Lo destacó en esto que sostiene la hipótesis. Claro. Vamos a ver cómo continúa, ¿no? Esperemos. Y ver quién, claro, ver quién el autor, o por lo menos el que encargó el asesinato. Si es un asesinato por encargo, ¿quién fue la persona, el autor intelectual, obviamente, de esto? Pero se logró este petitorio que pedía que se le haga el análisis a una persona, a una persona allegada a uno de los imputados, como decía muy bien recién Nashi. No quiso responder muchas preguntas. Cuando se le dice si era del entorno familiar, responde, puede ser. Así que ahora se accede a esto. Sí, dice puede ser, sí. Una persona entonces allegada al círculo familiar y que Luis lo viene denunciando hace tiempo en las notas, ahora se va a acceder a tomar ese ADN, ¿no? Y que es de Carlos Paz. Es una persona que vive en Carlos Paz. Bien. Muy bien. Aquellos que vieron la nota que se hizo en su momento en Mañaneros, se pueden imaginar quién puede. La nota está disponible en nuestra página de YouTube, como todas las notas. Ahí está. Bueno, esperemos que no vuelva a tener que atravesar este momento de pedir a gritos una respuesta, en este caso Luis Castano. Bueno, cambiamos de tema, volvemos a los incendios, volvemos a la problemática que hay que dejan los incendios justamente en esta zona. Así es, Marcelo. Por eso estamos en contacto con Norma Pomponio, quien es encargada de IPAD, por esta campaña que están haciendo para poder asistir a todos los animalitos heridos o lastimados en los incendios. Hola, Norma, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días, muy bien, Norma. Bueno, contanos, Norma, ¿qué están haciendo para poder asistir a estos animalitos que están tan complicados, no? Sí, la verdad que es muy complicado. Estamos, la verdad que estamos todas muy conmocionadas con este tema porque el juego no para, no para y no hay forma, ¿viste? Entonces hicimos una campaña para recaudar fondos y donaciones, mercadería, lo que fuese, para mandar a Capilla del Monte, a Hongamira, donde necesiten. Claro. Hoy salió una, gracias a Dios, y de paso agradezco muchísimo a la gente que ha colaborado muchísimo con todos. Así que hemos hecho una compra ayer y aparte todo lo que nos donaron y todavía tenemos para volver a comprar lo que se necesite y hoy hemos mandado con una señora Carla, una conocida nuestra, que tiene camioneta, que se fue hasta Capilla del Monte, cargada de todo. Algodón, medicación, fardos, agua, todo, todo lo que nos han donado y lo que hemos comprado. Algodón, bueno, todo lo que sea necesario, yodo, polidón, etcétera, etcétera. Así que, bueno, ahora estamos esperando cuando vuelva, ella va a averiguar qué es lo que sigue haciendo falta, porque, viste, a lo mejor vos mandás mucho de una cosa y necesitan otra. Tal cual, tal cual. Los animales se están empezando a bajar, ¿no? Muchos hacia las casas buscando agua principalmente, ¿no? Claro, entonces, y comida sobre todo, porque eso quedó todo arrasado. Entonces, ahora, entre hoy y mañana, cuando ella vuelva y nos comente, vamos a seguir comprando, sobre todo, creo que, alimento para los animales. Bien. Fardos, alimentos balanceados, todo lo que se necesite para el domingo volver a cargar y volver a llevar, si bien al mismo lugar o a otro lugar que necesite. Donde necesite, ahí vamos a estar. Bien, impresionante la cantidad de gente que se sumó a esta campaña, ¿no? Bueno, comentaba también Lorena de IPAD que ayer, al mediodía, lanzaron una campaña en Facebook y ya a las 3 de la tarde, gran cantidad de donaciones, Norma, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo. Te lo juro que uno nunca piensa que sea tan solidaria la gente, pero en estos casos puede ser no solidaria en otras cosas. Pero en estos casos, cada campaña que nosotros largamos en Facebook por algún animalito que sale mucho una operación, traumatológico, lo que fuese, siempre, siempre responde. Por eso tenemos que agradecer mucho, mucho a la gente que nos responde. Por supuesto, no podemos nombrarlos a todos, imposible, pero que sea en general, ¿no es cierto? Total, la gente sabe a quién nosotros agradecemos, porque es el que colabora. Pero estamos conmocionadas por todo lo que está pasando y aparte agradecidas por la colaboración de la gente. Así es, así es, Norma, la verdad que muy buena la colaboración. Y también ustedes trabajando en conjunto con veterineros independientes también, ¿no, Norma? Sí, sí, estamos todos, todos conectados, todos nos pasamos lo que hace falta o los veterinarios, algunos veterinarios nos dijeron, tienen camioneta, van para allá, si necesitan algo. O sea, gracias a Dios hay muy buena unión en este caso. Bien. Es lo que se necesita en general, ¿no? Que sea siempre, pero bueno, por lo menos en estos casos que la gente se una. La gente que necesite colaborar, que pueda colaborar, ¿a dónde lo tiene que hacer, Norma? Mira, tenemos dos o tres lugares. Una es la ferretería Maipú, ahí en, ferretería avenida, perdón, en Maipú 70, creo que es, en frente de la terminal. Sí. En la colchonería Oniris, Osiris, algo así. Osiris, sí, Osiris, Osiris, creo que es, ¿no? Sí, Osiris, Osiris. En donde choca libertad y, libertad y general paz. Exacto. Este, y bueno, a mi teléfono, si alguien quiere, quiere saber algo o algo, mi teléfono 3541-574-876, que me manden un WhatsApp y, bueno, y nos ponemos en contacto y me lo traen a casa o lo voy a buscar o como fuese, no hay ningún problema. Perfecto, buenísimo. Son varias cosas las que están bien, vamos a nombrar ahora un poco lo que ustedes están solicitando, por las dudas no olvidarnos de algo, Norma. Sueros de solución fisiológica, Ringer Lactato, guantes de látex, agua mineral, desinfectantes, también vendas, gasas, cremas para quemaduras o vaselina, caniles o jaulas. Sí. Eso mucho porque es lo que más cura las cremas. El Plaxul es caro, pero hay otra que la reemplaza. Bien, algo genérico, claro. Y aparte que rinde poco porque uno te alcanza apenas para un animal, según las quemaduras que tengas. Claro, imagínate que los caballos son, no es un perro que... Claro, son grandes. Claro, es mucho. También papel manteca, lo dijeron, porque después de la crema le ponen el papel manteca, no sé bien para qué, pero creo que es para que... Para la tierra. Para que quede más rápido o que mantenga la humedad. Claro, y para la tierra quizás, ¿eh? Y para la tierra también, porque no se pegue. Claro. Claro, papel manteca también. Bien, papel manteca. Bien. Y ahora, bueno, vamos a ver esta chica Carla que nos dice, y quizás para el fin de semana mandemos más comida. Bien. Bien. Bien, también. Fardos, el alimento balanceado para caballo, agua, todo eso, porque claro, no tienen más nada, quedó todo desbastado. Entonces, lo que más se necesita es comida. Ya tenemos también muchas donaciones de transporte para llevar cosas, camiones, camionetas. Así que, bueno, agradecemos un montón todo eso. Y creo que el domingo vuelven, yo no voy, pero vuelven a ir gente para llevar todo lo que volvemos a recaudar. Antibióticos también. Antibióticos. Antibióticos que son importantes. Antibióticos. Antibióticos, penicilina, oxitetrosiliclina, tramadol, meloxicam. Sí, sí, todo lo que está en la lista, todo es necesario. Algodón, agua oxigenada, viste, todo, todo, yodo, polidona, todo eso sirve. Destacar, Norma, también, que si bien, gracias a Dios, no hubo víctimas en las personas, que iban a poder tener atención gratuita, los animales es diferente, ¿no? Todo tiene un costo y por eso se necesita este tipo de colaboración. Sí, claro, viste, porque el ser humano puede recurrir, puede hablar, puede pedir. Los animales sabemos que no, viste, entonces es lo que más uno, aparte, como vos decís, no hubo ningún lastimado ni nada, pero de todas maneras, también han llevado hoy unas naranjas, caramelos para los bomberos, viste, que también están ahí, pobre gente, tantas horas, ¿no? Exacto, exacto. Y los animales, lo principal, porque no pueden hablar, aparte, se ha pedido también que corten los alambrados. Eso, Norma, ¿no? Para que ellos puedan disparar del fuego, porque si no, el fuego los acorrala y si tienen un alambrado, no saben, no se dan cuenta que tienen que saltarlo. Tal cual. Entonces también cortar los alambrados para que el animal esté suelto, libre. Tal cual. Bueno, Norma, muchas gracias, la verdad que un gran trabajo el que están haciendo y que podamos seguir curando estos animalitos, que son los que se salvaron, ¿no? Que lamentablemente han muerto muchos en estos incendios y podamos salvar por lo menos los que quedaron. Los que quedaron. Gracias por la nota y, bueno, volver a agradecerles a ustedes y a toda la gente que ha colaborado y que puso el corazón en la mano para poder ayudar a estos pobres dichos. Gracias, Norma, muchas gracias. Un abrazo, chau, chau. Hablaba justamente Marcelo con Lorena Calderón, también de IPA, y se emocionaba, ¿no? Sí. Tristeza de imaginar la desesperación de sus animales queriendo escapar y no saber por dónde ir. Por eso se les pedía ayer durante toda la noche que abran, que corten, para que los animalitos puedan escapar, ¿no? Tal cual, tal cual. Desesperante. Muy triste. Bueno, déjame, vamos a cambiar de tema, Sofía, déjame saludar a los peluqueros. Hoy es el día del peluquero. Ah, mirá, voy a hablar de peluquera. Le saludamos a todos los peluqueros. Yo tengo como un montón de peluqueros porque me voy aburriendo de los peluqueros. Ah, míralo. Voy pasando de un locutero, voy a decir de un peluquero a otro peluquero. Usted dice aburrir, los peluqueros pueden decirle otra cosa a usted, como que muy quiquilloso. No, no soy intenso. No, no es intenso. No soy intenso, no, no. Cuando no me gusta, cuando me cortan, chau, cambio y voy a otro. Ah, bien. Pero vas variando, pero vas variando lo mismo. Voy variando. Si no te gustó, vas variando. Voy variando. Mira qué chico, muy bien. Sí, sí, porque me hartan un poco. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día a los peluqueros. Y hoy también cumple 28 años Cable de las Sierras a la familia Pacha de Tanti. Así es. Así que le mandamos un abrazo grandote. 28 años de Cable de las Sierras. 28 años, Marcelo. Impresionante. Impresionante. Un gran esfuerzo seguramente para llegar a este nuevo aniversario. Así que un abrazo grande y felicitaciones. Así que bueno, ahí saludando a la gente, a los peluqueros, y a la gente de Cable de las Sierras de Tanti, que están celebrando un día espectacular en los 28 años, que no es poco, que es un montón. Así es. Seguramente los festejan en cuarentena. En cuarentena. Si no, íbamos a pedir que nos invitaran, pero no podemos ir. Nosotros nos vamos. No tenemos el problema. Pero nos damos el momento. Insisto con el takeaway de torta. Sí. Tendríamos que ir, pasamos la porción de torta al Cable y nos vamos. Claro. Bueno, avísenos. Un abrazo a la familia Pacha. Un abrazo. Bueno, muy bien, Marce, ahora sí camemos de tema. Para relajarnos un poco, le damos la bienvenida a la primer Cuarencam del día. En este caso de una escuela de equitación, ahí estuvo Luisito Tórtola, así que vemos la Cuarencam. Si hay algo que necesitaba era un poco de olor a campo, caballos, olor a campo, caballitos. Me voy acordando de Rocinante, el caballo de Don Quijote. Babieca era el caballo del Cid Campeador, creo, y Bucéfalo, el de Alejandro Magno, que hasta fundó una ciudad y le puso el nombre de su caballo. ¿Cómo anda mi amiga Viviana? Pero re bien, Luis, ¿cómo estás, querido? Sí, me alegro muchísimo de verte. ¿Cómo no vas a estar bien en este lugar? Es un paraíso. Contame quién tenés al lado. Al lado tengo al ingeniero Minuzzi, que es el hacedor de toda esta belleza. Ingeniero, qué lindo lugar. Ubicame dónde estamos, la gente. ¿Qué tenemos? ¿La ruta acá? Estamos en San Antonio de Redondo, al frente de los franciscanos. Justo enfrente está la puerta. Justo, justo al frente está la puerta y acá estamos. Bueno, en este ambiente, la verdad que para esta práctica del deporte espectacular, entre medio de la montaña, la verdad que es un lugar soñado. Y le pusiste un nombre más o menos, ¿eh? Sí, porque el predio es de los franciscanos. Exactamente. Está bueno, me encantó. Pero, Viviana, antes de hablar de caballitos, hablemos un poquito de lanchas. Bajate el barbijo porque tú estás en una distancia social. Hablemos de lanchas. ¿Precursor tu papi de las lanchas en Carlos Paz? Precursor. La primera lancha de paseo que hubo en Carlos Paz, la trajo mi papá y se llamaba Normandí. Ajá. ¿Tenés fotos? Menos mal, tenés que pasar después. Después te las voy a pasar, las tengo que buscar. Pero lo tuyo siempre fueron los caballos. Lo mío siempre fueron los caballos. A ver, hacemos un poco de historia. Un poco de historia. Empecé a montar a los nueve años con Severo Obregón, cuando Severo Obregón era intendente de Carlos Paz. El segundo intendente que tuvimos, después de Escote. Exactamente. Y debuté en Córdoba, en el General Paz, con un caballo que era de Severo Obregón, en un metro diez. Y les gané a todos los cordobeses. Bueno, eso, no sé si tenés cómo demostrarlo porque son mentirosos como los pescadores ustedes. No, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Bueno, el caballo no te deja mentir. El caballo no te deja mentir. No, no te deja mentir, no te deja... El caballo te educa en una forma que salís hecho un maestro. Es el mejor profesor de educación que hay. ¿Y por qué se le dice amazona a la mujer que se sube a un caballo? A la mujer se le dice amazona. ¿Ginete o amazona? ¿Por qué? No, a los varones se le dice jinete y a las mujeres se le dice amazona. Hacete algunas transiciones, Norita. Hacete algunas transiciones. De galope a trote y paso y vuelvo a partir al galope. Buena partida. Lo que pasa es que más me llegan y las andes acá. ¿Qué se siente, doctora, estar ahí arriba? Una maravilla. Es un milagro. Pero lindo, lindo. ¿De cuántos años hace que sos amazona? Siempre, toda la vida. Lo fui desde chiquitita. Mi profesor antes de mi nusí. Y bueno, lo hice siempre. Me gusta. Es una pasión. Porque amazona representa, para mí, representa la fortaleza. Bien. Bueno, contame qué se puede hacer en este lugar tan lindo. Bueno, acá fundamentalmente es la actividad de la equitación. Que la hacemos desde cero, cero, cero. Inclusive tenemos nenes de dos, tres años. Que, por supuesto, es una cosa más lúdica ahí. Que aprenden a relacionarse con el caballo. Tener equilibrio. Y luego, los que van queriendo, pueden incursionar en las disciplinas de la equitación clásicas. Que son el adestramiento y el salto. Luego, tenemos también este predio que es bastante grande. Tenemos una posibilidad de hacer cabalgatas. Unos recorridos. Y queremos agregar unas nuevas actividades como son. Déjame adivinar. Sí. La equinoterapia que está también. Exacto. Totalmente. Totalmente. ¿Qué permite la equinoterapia? Mirá, la equinoterapia es algo casi, no sé si decir milagroso, pero... ¿Terapéutico o seguro? Terapéutico o seguro. Yo diría, y creo que Viviana lo hemos hablado hace unos días. Mirá, montar, cualquiera que monte, es una equinoterapia. Vos te olvidás de todo. Te subís arriba del caballo, salís a andar, yo trabajo todos los días con el caballo. Si vos me decís, vamos a las 8 de la noche, cuando sea oscuro, a dar una vuelta, vamos. Y charlamos en la oscuridad, con el caballo que se va moviendo. Es realmente una actividad, digamos, que te relaja mucho. Y la equinoterapia, además, es muy buena para todos los que tengan algún tipo de, ya sea... Capacidad diferente, que se dice ahora. Capacidad diferente, sí. Yo creo que hoy también se ha asumido y se dice las cosas como son. Me gusta, sí. Para enfrentarlas mejor y me parece muy bien así. Bien. ¿Eso va a estar pronto acá? Eso estamos en este momento haciendo todas las gestiones para que pronto podamos tenerlo. Pero ya tenemos algunos alumnos que le damos clases convencionales. Yo he hecho cursos de equinoterapia. Tenemos también el apoyo de Viviana, que también los ha hecho. Pero yo no soy profesional de la equinoterapia. Entonces, estamos queriendo profesionalizarlo y darlo como Dios manda, digamos. Viviana, vos que ves siempre el Canal 2, sabés que a donde va esta cámara liga algo de comida. Y sé que llegó comida. Llegó comida para los caballos. Pero no me le animo a entrar, ¿eh? Está verde, pero no sé si tanto para comer. Huele. Pero la alfalfa, vos sabés que la ensalada es muy rica. ¿La alfalfa o los criollos que le dicen la alfa? El día también. Es la alfa. Volviendo a la equinoterapia, lo más difícil de todo que lo está haciendo Andrés es preparar un caballo para equinoterapia. Preparar un caballo para equinoterapia lleva un año. No todos los caballos sirven para equinoterapia. Entonces, él está preparando en este momento tres caballos para equinoterapia que van a ser los que se van a usar para eso. Bien. Porque no es fácil, no le podés dar a un chico que tiene dificultades un caballo que no esté preparado para eso. Si el chico se mueve para acá, el caballo se mueve para que el chico no se caiga. Es decir, todo ese tipo de cosas. Entonces, lleva tiempo y yo creo que ya están casi listos. Entonces, una vez que estén listos... ¿Caballo o yegua? ¿Qué es mejor? Bueno, en general el caballo castrado es lo más manso que hay. Ya. Porque las yeguas por ahí son un poquito peleadoras. No quiero hacer chiste, porque en mi casa me van a retar. No quisiera hacer chiste, pero está bien. Fiste claro. Las yeguas, porque tienen su... La yegua, digamos, muchas veces, como su rol también es de madre o a veces de jefe en una manada, tiene que hacer respetar más su lugar. Ahí está. El caballo castrado es generalmente lo más tranquilo y manso que hay. Pero nosotros acá particularmente tenemos unas yeguas muy, muy buenas y que tienen... Son súper confiables. Y eso es lo que uno quiere para la equinoterapia, ¿no? Que uno tenga... Esté tranquilo que el caballo va a colaborar y no va a ser un problema. El dicho dice que el mejor amigo del hombre es el perro, pero eso es ahora. Yo calculo que en la historia está clarito que el caballo fue el número uno. Sí. ¿Eh? Sí. Nombramos tres al principio. El caballo... El caballo... El caballo tiene un... El caballo te presiente cuando vos te sentís bien, cuando te sentís mal. Cuando vos te... A mí me han tocado caballos que han sido muy malos porque han sido maltratados y después han sido una oveja. Él tiene también ese... Esa... Ha tenido caballos que han sido maltratados y ahora son ovejas. Pero son ovejas con uno. Caballo jinete, ¿no es cierto? Es muy difícil de romper ese binomio. Tenemos un caso muy claro que es una chica que hace adiestramiento en Inglaterra que se llama Charlotte, que se vendió el caballo de ella de adiestramiento que fue campeón en muchísima plata. Se lo pasaron, lo pasaron de jinete y el caballo no anduvo. Se plantó. Y se lo devolvieron. Mirá. Y ahora lo tiene como padrillo para cría. ¿Sabés qué? Me acordé del caballo de Facundo Quiroga. Ah, yo no me acuerdo. Que fue todo un tema de Estado. Ese no me acuerdo. Fue todo un tema de Estado porque se lo roba Stanislao López. Todo un tema. ¿Y el nombre cómo era? Ah, no me acuerdo. Ya lo vamos a googlear. Ya lo vamos a googlear. El caballo, el que fue famoso también fue el caballo de este que fue el conquistador en Entre Ríos. ¿Cómo se llama? Pancho Ramírez. Urquiza. Pancho Ramírez, no Urquiza era. Urquiza. No, estamos metiendo un brete porque ahora es que los chicos googlean. Bueno, pero aparte de googlear la gente y encontrar este lugar, decime entonces concretamente ¿cuándo puede venir a anotarse o inscribirse? Acá fundamentalmente estamos hoy tres días, que son lunes, miércoles y sábados, pero estamos con esto que estamos creciendo, con la equinoterapia, que estamos tratando de avanzarlo. Más con las clases de equitación. La idea es quitar todos los días, pero por ahora es lunes, miércoles y sábados, por las tardes. La dirección en realidad es cura borrachero sin número, la mejor referencia es ahí. Está claro. Y acá estamos disponibles. ¿Y el lugar se llama? Escuela de Equitación Santos Lugares. Lo que me gustaría es que vieras, Luis, ahí tenés una amazona montando, la señora Nora Newells montaba también en el jockey, en la misma época que tenían 9, 10, 11 años empezaron todos. Bueno, y ahora están montando. Ahora vamos a hacer las imágenes, pero en estos últimos 30 segundos quiero que vos saludes a toda la gente de Carlos Pá que te conoce. Son más conocidas que... Sí, que la ruda. Y prácticamente nací en Carlos Paz y he militado siempre en el radicalismo desde los 14 años. ¿Eso no se podía decir? Sí, se puede decir. ¿Y ahora cómo le dirán? Bueno, escuchame una cosa. ¿Vos le podés decir a Metre Vian? Los Metre Vian, ¿pueden venir a practicar? Pero sí, les voy a dar clases yo. ¿Ahí tampoco le van a dar a los clases? Yo les voy a dar clases. Al gordo primero lo pongo a rey. Qué marco. Bueno, y bien, entonces saludo a la gente. Saludo a la gente de Carlos Paz y los espero acá en la Escuela de Equitación. Vengan, no hay límites de edad desde los 3 hasta los 90. Yo con 77 años, las dos rodillas robóticas operadas... Operadas y ¿quién te atiende las rodillas? El doctor Cherasco que es un maestro. ¿Y el fisioterapeuta quién es? Y el... Bueno, vos lo conocés más que yo. Pero nombralo vos. Es tu primo. Pero nombralo. Y bueno, es el Hernán Tordro. El Hernán Tordro, el nombre bueno. Es un maestro. Es la verdad, como fisioterapeuta es un maestro. Ahí se lo podríamos traer a andar a caballo también. Gracias, ingeniero. No, ha sido un gusto. Bueno, nos vemos. Y ahora sí, vamos a ver un poquito imágenes de la doctora cabalgando. Maravillosos los caballos. Qué hermoso, qué hermoso, Marcelo. Qué nostalgia. A mí me gustaría tener un caballo, pero el problema es que no tengo lugar donde tenerlo. Porque para tener un caballo hay que tenerlo en condiciones, en un lugar como corresponde. Ser responsable, Marcelo. Ser responsable. Cualquier animal, ¿no? Pero ya que estamos dejando este mensaje... Sí, pero me decían que... Qué hermoso que están esos caballos. Sí, y que lo inteligente es que son los caballos. Mi madre que ha vivido en el campo... Son compañeros. Me ha vivido en el campo. Cuenta que son como los perros o más inteligentes, quizás. Muy compañeros. Qué linda nota, ¿eh? Un gran saludo para toda la familia que se encarga de equitación. Qué lindo deporte también. Exacto. Maravilloso. Hacemos la última pausa porque venimos con el clima, como va a estar en estos días. Ya volvemos. ¿Vendrá el agua? ¿Vendrá? Ahí venimos. No, 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 no. No, 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 no. El programa Cerca Tuyo asiste a más de 8.700 familias carlospasenses. El gobierno de la ciudad continúa trabajando y apoyando a las familias carlospasenses que atraviesan diferentes realidades. Además de las asistencias psicológicas, talleres virtuales, jornadas de vacunación en los barrios, controles permanentes y diferentes acciones de asistencia, algunas de ellas preexistentes y otras que comenzaron a aplicarse a partir de la pandemia por COVID-19. A través del Plan Alimentario Municipal, cada mes, más de 1.900 familias reciben una colaboración alimentaria y son acompañados por asistentes sociales y profesionales del municipio. Por otra parte, se entregan los módulos alimentarios correspondientes al programa provincial PICOR y la Sala Cuna, beneficiando a más de 2.300 familias cuyos niños asisten a los centros infantiles municipales y escuelas públicas. Además, creamos la red online de acción social, en la que junto a clubes e instituciones, detectamos las diferentes necesidades que fueron surgiendo por la pandemia y colaboramos con más de 4.500 familias que no pueden realizar sus tareas laborales, a quienes se les entregan alimentos no perecederos y verduras. Gobierno de la Ciudad, Municipalidad de Villa Carlos Paz. En Genesio tenés una gran variedad de placares, diferentes modelos y colores para que encuentres el ideal a tu dormitorio. Desde 2 a 6 puertas, con bisagras o puertas corredizas y de fácil armado. Vení a conocerlos en cualquiera de nuestras 6 sucursales o por nuestra web www.genesiohagar.com Aprovecha los descuentos especiales por pago en efectivo. En Carlos Paz Televisión, te cuidamos y nos cuidamos. Además de todas las medidas de seguridad para protegernos contra el COVID-19, también instalamos una cabina sanitizante en nuestras oficinas. Cumplimos desde el principio con todas las recomendaciones para que te sientas tranquilo y puedas seguir con tus trámites en Carlos Paz Televisión. Alerta de seguridad de Bancor. Es muy importante que estemos atentos a los fraudes y ciberdelitos. Desde Bancor, nunca, jamás, te vamos a solicitar claves ni datos de tus cuentas. Nunca compartas esas claves, datos y códigos de seguridad con nadie. Son secretos, personales e intransferibles. Para acceder a Bancor, solo hay dos formas. A través de la web www.bancor.com.ar o descargando la app Bancor desde Google Play o App Store. En redes sociales, seguí las cuentas oficiales de Bancor, identificadas con un tilde azul. Cuida la seguridad de tus cuentas. Más información en www.bancor.com.ar El Consejo de Representantes comienza en 2021 con sesiones ordinarias todos los jueves a partir de las 18 horas. Recordamos que en el marco de la emergencia sanitaria, las sesiones se transmiten a través de las redes sociales oficiales para que todos los vecinos puedan seguirlas en vivo. Consejo de Representantes ¿Sabías que Defensa del Consumidor está en Carlos Paz? Gracias a la gestión de la Defensoría del Pueblo podés acercarte por cualquier reclamo a las oficinas de San Martín 555 de lunes a viernes de 8 a 13 horas. No dejes que te pasen por alto. Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz Ferro Centro tiene una gran variedad de stock de metales para construcción. Todo en hierro y accesorios para herrería, chapas, alambres y tejidos. Consulta por presupuestos a este número de WhatsApp 3541-231989 Ferro Centro Avenida Cárcano 822 ¿Sabías que Defensa del Consumidor está en Carlos Paz? Gracias a la gestión de la Defensoría del Pueblo podés acercarte por cualquier reclamo a las oficinas de San Martín 555 de lunes a viernes de 8 a 13 horas. No dejes que te pasen por alto. Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado. 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles. 3. Alejalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa, en la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso. 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi. 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo. Tené en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda. 7. Conecta todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet. Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi. Conectados por Wi-Fi. Conectados por cable. Siempre. 7. Conectados por cable. Siempre. 7. Conectados por cable. Siempre. 8. Conectados por cable. Siempre. 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 Si, seguimos ahead. 8. Conectados. 9. Conectados por cable. 9. Pico. Final del noticiero de hoy, pero vamos a ver cómo va a estar el clima. Vamos a ver cómo va a estar el clima. Ay, ojalá esto es obligatorio. Ojalá llegue lo lluvioso hoy, Marcelo. Ojalá, ojalá. Para hoy la mínima fue de 11 grados y la máxima de 25 grados, tremendo. Claro que sí, en San Antonio mínima de 11 y la máxima de 25. En Villa Parque Siquimar mínima de 11 grados, máxima de 26 grados. En La Cumbre mínima de 8 y la máxima de 23, cuánta amplitud térmica, ¿no? En Los Cocos mínima de 8 grados y máxima de 23 grados. En Capilla del Monte la mínima de 10 y la máxima va a ser de 24 grados. Y Malagueño mínima de 12 grados, máxima de 26 grados. En todas las localidades que nos llega la señal de Carlos Paz de Televisión, anunciado lluvia, Marcelo. Ojalá que sí, que así sea. Ojalá, que lo necesitamos. Que así sea, que así sea. Que así sea, que así sea. Para mañana miércoles la mínima fue de 7 grados. La mínima será, está perdida. Está perdida, sí. Mañana miércoles mínima de 7 grados, máxima de 22 grados, seminublado. No me dicen lluvioso. Y para el jueves mínima 7 grados, máxima de 19 grados, también seminublado. Bien, para el viernes con sol mínima de 9, máxima de 23, soleado. Y para el sábado, que así sea, mínima de 5, máxima de 16, puede ser, ¿eh? Baja la temperatura, llueve. Baja la temperatura. Ay, qué lindo, un fin de semana con lluvia. Me gusta. Se viene otra ola polar, no tan potente como la anterior. No con bajo cero, dice usted. No con bajo cero, pero sí con bajas temperaturas. Bueno, bueno, no hay problema. Lo que hayamos teniendo en cuenta. Exacto, nos vamos preparando. Muy bien, Marce, nosotros nos reencontramos mañana a las 2 del mediodía. Así es, gracias por estar del otro lado esta mañana. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!